Hola, bienvenidos a mi canal. Chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Les voy a compartir cómo hacer esta gelatina de cerebro. Espero les guste. Los ingredientes que voy a necesitar son una gelatina de la marca Gori de Coco, un sobrecito de grenetina y seis gotitas de color rojo comestible. Yo aquí ya la tengo preparada. Si quieren ver cómo la hago, pueden ir a mis videos y ahí tengo cómo hacer la gelatina. Las cosas para decorar las encuentran en el Dollar Tree y los pincelitos los compré en la Walmart. Aquí ya desmoldé el molde con cuidado y centré la gelatina. Ahora en una cuchara vamos a poner unas gotitas de color rojo y le vamos a ir pintando con cuidado todas las venitas del cerebro. De este paquetito vamos a utilizar solo el sobrecito que trae dulce rojo que se hace parecer como que si fuera la sangre. Lo vamos a abrir el sobrecito y le vamos a poner alrededor del cerebro. Vamos a ir pegando las arañitas. Abajo le ponemos poquito dulce rojo y le ponemos encima las arañitas. También le vamos a ir agregando las arañitas arriba del cerebro y los ojitos alrededor del cerebrito. Por último, le hacemos un hoyito con cuidado al cerebro para meterle una culebrita de dulce. Si ustedes gustan, le pueden poner más decoración de la misma. Listo, terminada la gelatina de cerebro. Especialmente para esta temporada de Halloween. Prepárenla para una ocasión especial o un regalo para la familia, para lo que ustedes gusten. Espero les haya gustado. Gracias a mi hija que siempre me ayuda. I love you, hija. Saludos a todos los que ven mis videos. Bye.